Bien, voy a intentar hablar brevemente porque sé que todos tenemos hambre, seguro que todos tienen hambre. Quisiera resaltar qué me llevo de esta conferencia. Creo que nos hemos centrado en los programas para aprendices como una plataforma de aprendizaje, claro que sí. Y bueno, ha habido tweets, mucha gente que también hablaba de eso. Y uno de los factores de éxito es si, por supuesto, estas prácticas nos llevan a la empleabilidad, al empleo, pero ya por sí mismas esas prácticas son muy importantes en términos de aprendizaje. Creo que todos estamos de acuerdo. Por un lado, hemos estado hablando de las reformas que están teniendo lugar a nivel nacional, a nivel regional, en Europa, más allá de Europa también. Y creo que nos enorgullece muchísimo el progreso que se ha realizado hasta ahora. También ha habido distintas empresas que nos han llenado de inspiración. Empresas que tienen la formación en su ADN y eso creo que es muy excepcional. Necesitamos más empresas así. Empresas que creen en la formación profesional dual como un vehículo de transformación social. Y he de decir que sus ejemplos tienen que ser ejemplos que todos sigamos en la Unión Europea, tanto las pymes como las grandes empresas. Necesitamos más empresas formadoras como estas. También creo que hemos visto las buenas y malas experiencias de nuestros jóvenes que han transmitido dos mensajes clave. Primero, desde su punto de vista, los jóvenes nos dicen que necesitan información clara en todas las etapas de su aprendizaje. Antes de embarcarse en estos itinerarios, tienen que saber cuáles son las opciones que pueden esperar de estos itinerarios y también que pueden esperar al final, que sepan claramente que pueden esperar en términos de oportunidades de carrera o en términos de formación. Y también hemos visto con los ejemplos del País Vasco que todos estos temas ya es algo de lo que se están ocupando muy bien aquí en este sistema. También nos han dicho que existe un enfoque siempre en los resultados de aprendizaje que hay que conseguir. Si alguien está en el sistema de construcción, al final se supone que requieren capacidades de construcción, claro, y que son muy importantes también, pero son también muy importantes las competencias suaves, blandas. También estamos todos de acuerdo en que al final lo que quieren es que haya un reconocimiento, verdad, que haya una validación de esas competencias que están adquiriendo en el contexto nacional, pero también, y este mensaje me encanta en toda Europa, en el contexto internacional tiene que haber un reconocimiento. Entonces, ese es otro mensaje que me llevo de aquí, de nuestros jóvenes. Y también hemos oído que se sienten muy felices cuando al final de este aprendizaje profesional se pueden, pueden al final, tener una oportunidad laboral o pueden seguir afianzando su formación. Así que los mensajes que me llevo de aquí son que hay ya mucho buen trabajo que se está llevando a cabo y tenemos que seguir adelante. Esos han sido los mensajes también que nos han dado los jóvenes, que tenemos que seguir respondiendo a sus expectativas. Y tenemos una buena base, claro que sí, para seguir construyendo el futuro. Creo que deberíamos sentirnos orgullosos. Tenemos que compartir todas estas iniciativas, todos estos avances que ya se han producido. Y no deberíamos ser tímidos a la hora de hablar de ello. Tenemos que ser líderes inspiradores para los demás. Así que quisiera pediros a todos vosotros que os unáis a nuestra alianza europea. Y para aquellos que trabajan con la formación profesional en general, en el sistema dual, también les animo a seguir involucrándose para hacer que nuestra voz se oiga en distintos foros. Y quisiera dar las gracias en nombre de la comisión, a los organizadores de este evento y también al señor Jorge Arevalo, al viceconsejero, por haber hecho posible este intercambio internacional. Muchísimas gracias por sus palabras llenas de inspiración y muchas gracias también por seguir fomentando todas estas reformas en Euskadi. Y también quisiera dar las gracias a Camila de la delegación vasca. Camila también ha sido esencial a la hora de poder hacer todo esto posible. A la hora de garantizar que pudiésemos contar también con ponentes como los que han participado y poder tener los distintos representantes. Así que muchísimas gracias también a los colegas de mi equipo, a Norbert, Helen, Indiana, que están aquí con nosotros. Pero también gracias a quienes han estado en el back office enviando tweets y twitters, hablando con toda la comunidad del aprendizaje. Así que gracias, feliz viaje de regreso. Espero que todos ustedes aprendan cosas de esta conferencia. Y estoy deseando volver a reunirme con ustedes en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias.